Hoy es martes 8 de octubre de 2019. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Dejemos un momento de silencio para que la palabra toque nuestro corazón. Una vez más nos encontramos con un texto que hemos escuchado el domingo 16 del tiempo ordinario, hace algunos domingos. Quisiera hacer énfasis en las actitudes de estas dos mujeres. Según el Evangelio de Lucas, Marta y María son hermanas. Después, en el Evangelio de San Juan, nos daremos cuenta que Marta y María son hermanas de Lázaro y los tres son amigos de Jesús. Han hecho una verdadera amistad. ¿Dónde se fundó esa amistad? Pues precisamente en la escucha de la palabra, en la escucha de Jesús. Y es algo que debemos tomar muy en cuenta. Marta, María, con estas dos actitudes que decíamos. Una afanada por las cosas, por los quehaceres, por quedar bien. Y la otra sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Las dos son actitudes que debemos de aprender de la iglesia, que debemos de aprender de la propia palabra de Jesús. Escucharlo como los discípulos, para después proclamarlo como los apóstoles. Así están las dos caras de la iglesia. La cara de Marta y la cara de María. La cara de María y la cara de Marta. No podemos decir cuál es mejor. Pero sí, volviendo a la amistad que empieza con Jesús, de estos tres personajes. Es necesario decir que la amistad sea fraguado en la escucha de la palabra, en la escucha de Jesús. Y queridos hermanos, queridos adolescentes y jóvenes, nosotros todos, necesitamos fundamentar nuestra amistad con Jesús, escuchándolo. Necesitamos fundamentar nuestra manera de ser, tomando las actitudes de Marta y de María y de Lázaro, en la amistad con Jesús. Cuando decimos que hacemos la voluntad de Dios, necesitamos preguntarnos. Hemos invitado a Jesús a nuestra casa, es decir, a nuestro corazón, como esta familia. Y no solamente lo hemos atendido bien, dándole una buena comida, sino lo hemos escuchado, lo escuchamos cada día. Y no solamente escucharlo, realmente nos ha transformado, te ha transformado a ti, adolescente y joven, junto con tus padres. La palabra de Jesús te hace más obediente, más cariñoso, más amoroso, con tus padres, con tus hermanos. Te ha transformado a ti, querido laico, hermano, hermana, para ser más amoroso con aquellos con quienes compartes la fe. A ti, padre y madre de familia, para ser con tus hijos una verdadera familia. Desde aquellos que escogen lo mejor como María en este evangelio, elegir la mejor parte, que es a Jesús, que es escucharlo. Yo como pastor, también he elegido la mejor parte. O simplemente, como pastor, prefiero todo lo que sea planeación, hacer, deshacer, para quedar bien ante Jesús, pero no lo escucho. Escoger la mejor parte es escoger a Jesús y a su palabra. Señor, que así siga siendo en nuestras vidas, porque será la característica de la amistad con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu brea amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, Virgen del Tenango, ayúdanos a escuchar a tu Hijo. Amén.